No renunciaré A esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré A esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorando A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré A la luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú... Y de Andrés R. Olivero Delgado, abogado. Uy, hijo de madre, chica. Esto es una calería, una alegría que me dan, ¿entendés? Una alegría de todo corazón, Billy, de todo corazón. De todo, yo lo felicito. Lo felicito y le dio mucho éxito. Pero yo, mi hijo, vea, esto es una cosa bonita. Una cosa de recuerdo, tener usted su diploma. Y bueno, a mí me alegra mucho de que ya haya culminado, haya terminado usted su pensamiento y todo. Y bueno, lo que usted quería, bueno, ya gracias a Dios. De todas formas, lo felicito desde el corazón. Le deseo mucho éxito. Es una alegría muy grande. Sí. 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 Amén. Amén. Amén.